Esto es Todos Santos. Aproximadamente a una hora de Los Cabos y a 40, 50 minutos de La Paz se encuentra el Pueblo Mágico de Todos Santos. Justo sobre la carretera a Todos Santos en el Pueblito de Pescadero, podríamos decirles justo, justo antes de llegar a Todos Santos, se encuentra este lugar que es una parada obligatoria que se llama Agrícole. Aquí van a encontrar ustedes un restaurante, también van a encontrar una tiendita donde venden diferentes cosas. Cuando vayan a cruzar aquí, si vienen desde Los Cabos, tengan nada más mucho cuidado con la carretera, no es complicado, pero sí vienen carros del otro lado y hay que tener precaución. Principalmente la zona de aquí de Pescadero, Todos Santos, se dedica a lo que es la agricultura. Entonces justo aquí en el Agrícole van a encontrar diferentes frutas y verduras que se cultivan aquí en Todos Santos y en Pescadero. Además que una de las otras muchas cosas por las que muchos de nosotros hacemos una parada obligatoria en este lugar es por sus fresas con crema que están deliciosas. Justo aquí mismo en Agrícole ustedes tendrán un restaurante. Estacionamiento gratuito, así que pueden venirse en carro hasta acá y perfecto estacionar su carro. Y también tienen un área de picnic donde todo lo que compres en la tienda allá adentro lo puedes venir a comer acá y hacer tu picnic tranquilo. Por ejemplo, nosotros compramos fresas con crema y vamos a disfrutar un ratito aquí estas fresas con crema y puedes estar aquí también tomándote fotos porque atrás tienen un jardín con las verduras que ellos cosechan, las frutas que también están cosechando. Ahorita voy a probar. Esto me encanta, de verdad. Es una parada obligatoria para mí siempre que voy para La Paz o que estoy aquí por Todos Santos. Las fresas es mi fruta favorita y las fresas con crema me encanta. Hacer una parada en este lugar es obligatorio. Para por lo menos comerte unas fresas con crema y tomarte algunas fotografías con todo lo que es esto porque se ve bello. Y en caso de que quieras probar alguno de los platillos que estén haciendo con las cosechas de estos lugares puedes comer en el restaurante que está justamente aquí y tomarte y aprovechar las fotografías que te puedes tomar de aquel lado porque solamente las personas que están comiendo en el restaurante pueden tomarse fotografías o videos o lo que quieran. Entonces aprovechen. Aquí solamente nos paramos unos minutos. También tienen baño, entonces pueden aprovechar de comprarse algo, venir al baño y ya de aquí siguen su camino a Todos Santos o a La Paz. Esto es justamente el centro de Todos Santos y ahorita me encuentro justo al lado del Hotel California. Es un hotel muy conocido aquí. Existe una leyenda que no sabemos si es verdad, si es mentira de que los Eagles se inspiraron en este hotel para su canción de Hotel California. Aunque claro, por ahí ya salieron ellos diciendo que es mentira, pero bueno, la leyenda todavía continúa del Hotel California. ¡Gracias! 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 Y justo a un lado del Hotel California se encuentra este paseo donde ustedes van a poder comprar diferentes artesanías, diferentes recuerditos también de aquí, de Todos Santos, joyería o prendas de diseñadores locales. Si se quieren llevar un recuérdito de Los Cabos o de Todos Santos, pueden venir justo a este paseo y van a encontrar todo, todos los recuerditos que ustedes quieran, diseños, ropa, lo que quieran. Y justo al terminar el paseo de artesanías ustedes van a encontrar un bar donde pueden pasar a tomarse un trago, si así lo desean. Y créanme que con el calor que está haciendo se antoja mucho una margarita. Y justo también aquí, cerca del Hotel California, cerca del paseo que acabamos de cruzar, se encuentra la misión de Santa Rosa de Todos Santos, que es la iglesia de aquí. Entonces ustedes pueden pasar, si son católicos, si son religiosos, pueden pasar y hacer una oración o solamente pasar a admirarla, tomarse una fotografía como el recuerdo. Y enfrente también de aquí se encuentra la plazuela, la plaza pública y se encuentra el kiosco como en cualquier pueblito. Todos Santos es un pueblo mágico, así que aprovechen y disfruten para conocer otro pueblito mágico más de México. Y también justo al lado de la misión de Todos Santos van a encontrar las letras que existen en todos los pueblos que ustedes pueden llegar y tomarse la foto del recuerdo. Y aquí tienen una escena panorámica increíble de la vegetación de aquí de Todos Santos. Por supuesto que es una parada obligatoria. Si ustedes no conocen Todos Santos, venir y tomarse la fotografía del recuerdo para que siempre, siempre tengan. Así que vayan coleccionando todas, todas las letras de todos los lugares que vayan visitando. Sin duda, increíble Todos Santos y su magia también. Además que es pueblo mágico, pero la magia que tiene este lugar es increíble. ¿Cómo describiría yo Todos Santos como un lugar bohemio chic? Ya que para mí tiene como esa área bohemia, pero muy chic. Aquí podrás encontrar diferentes opciones de hospedaje, desde hoteles boutique hasta Airbnbs. Aquí el pueblo de Todos Santos es muy, muy, muy pequeño. Por lo que te puedo decir, no hay mucho que hacer cuando también hay mucho que hacer. ¿Cuáles son las cosas que yo te recomiendo hacer? Aquí alrededor vas a encontrar playas también muy buenas. También aquí se encuentra Cerritos, que es una playa muy conocida por los surfistas. Pero otra de las cosas también que te recomiendo es hacer tour de diferentes restaurantes. La gastronomía que vas a encontrar aquí en Todos Santos es increíble. También visitar sus diferentes opciones de bares, restaurantes, rooftop. Es increíble poder apreciar las vistas que ofrecen los rooftops desde aquí, porque vas a poder ver toda la vegetación de Todos Santos y el mar de fondo. Todos Santos para mí es perfecto para una escapada romántica. Si pueden quedarse una noche aquí en este pueblo de Todos Santos, se las recomiendo por completo, porque Todos Santos por la noche conserva esa parte de pueblo. Y ahora sí que podemos ver el pueblo mágico, porque se ve diferente, se ve increíble. En el día aparece una cosa y en la noche otra. No es un lugar donde vayas a encontrar mucha fiesta, muchos antros, como te digo. Es un lugar que es más de cuestión de restaurantes, restaurantes gourmet, y también de bares, cervecerías artesanales locales. Entonces, venir para acá buscando o esperando fiesta no es lo que vas a encontrar. No vas a encontrar antros, no vas a encontrar música muy ruidosa. De hecho, hasta cierta hora es que los bares y restaurantes pueden tener la música y no pueden mantenerse toda la noche. También si buscas un lugar de relajación, como un retiro completamente de todo ese ruido y escándalo, también te recomiendo que te quedes aquí en Todos Santos. Como te digo, una o dos noches creo que es perfecto, perfecto. Todo el mundo debería quedarse por lo menos una noche en Todos Santos para que experimenten lo que es su vida, lo que es el día, lo que es la noche. Tiene playas increíbles y tiene un mar increíble como todo lo que es Baja California Sur y sin duda alguna vas a amar este lugar. Aquí en Todos Santos también van a encontrar un mini, mini, mini puesto de agrícoles. Yo les recomiendo más que pasen a la grande, a la sucursal grande porque ahí van a poder apreciar todo el lugar que es increíble. Me gustan sus fresas pero también me gusta mucho el lugar, se me hace muy bonito, muy relajante, muy aesthetic. Si ustedes quieren tomarse diferentes fotografías así que pasen por ahí. Ya luego les haré un recorrido más adentro de lo que es Todos Santos. Ya les iré contando diferentes lugares, los llevaré a diferentes restaurantes, a diferentes playas, diferentes cosas que pueden hacer ustedes aquí en Todos Santos. Luego, luego los llevaré a cada una de ellas. Pero también quería mostrarles cómo si ustedes hicieran un mini recorrido. Si ustedes van, por ejemplo, para La Paz, de Los Cabos a La Paz, no tienen una noche para quedarse aquí en Todos Santos. No importa, pasan a la Agrícole, pasan aquí, pueden comer aquí también y después de aquí siguen su camino a La Paz. Estamos aproximadamente a una hora de Los Cabos y aproximadamente unos 40 minutos más o menos de lo que es La Paz. Entonces, perfectamente, se pueden venir aquí a hacer una escala en Todos Santos de una, dos horas quizás. Si ustedes van hacia La Paz o si vienen de La Paz hacia Los Cabos, también pueden pasar por aquí y es increíble. Pues solamente tomarse las fotografías, comer y ya después seguir su camino. Eso es lo que yo hice en esta ocasión. Ya después, como les digo, los traeré más a fondo. También Todos Santos es un área artística y tiene sus galerías de arte, así que si tienen la oportunidad de pasar a alguna de ellas, pasen. Lugares que para mí deben tomarse fotografías aquí en Todos Santos. Por supuesto, en La Letra, en el Hotel California, en Agrícole, aprovechen. Y ahora sí que en el resto de los lugares que ustedes quieran. También en el paseo que fuimos ahorita, donde están todas las tiendas de recuerditos, ahí también deben tomarse fotografías increíbles. El lado donde está el cactus, donde está el árbol con todas las notas, ahí también deben tomarse fotos. Prácticamente, pudiéramos decir que la avenida donde se encuentra el Hotel California, sobre esta misma avenida, se encuentra. Todo lo que puedes ver y conocer aquí en el centro de Todos Santos. Están las galerías, están las tiendas de recuerditos, está la iglesia, están restaurantes, hay diferentes opciones, bares también. Entonces, te puedes venir solamente en esta calle y caminar sobre esta misma avenida y encuentras todo, todo lo que te acabo de mostrar. Y ya, si quieres algo más en específico, como te digo en otro video, te lo voy a estar haciendo. Bares, restaurantes, lugares de hospedaje también. Porque Todos Santos, de verdad, créanme, que tiene muchas, muchas, muchas opciones para todo. Todo tipo de presupuesto, todo tipo de actividades que quieras hacer. Justo en la carretera a la salida de Todos Santos, camino hacia La Paz, se encuentran varios puestos de dulces regionales. Así que si ustedes quieren probar los dulces regionales de aquí, de Los Cabos o de Baja California Sur, tienen que pasar y verlos y comprar, probar alguno de ellos. Hay diferentes, así que vengan y pruébanlos. Aquí es parada también obligatoria, por supuesto. Hay diferentes opciones, diferentes tiendas. Así que ustedes pasen, prueben si pueden y vengan aquí a conocer los dulces regionales de Los Cabos y de Baja California Sur. Solo como dato curioso, esta carretera solamente y estos puestos los van a encontrar si entran al pueblo de Todos Santos. Porque justo a la entrada de Todos Santos existe un libramiento. Existe ahora sí que se parte en dos la carretera. Ustedes pueden irse hacia La Paz, continuar hacia La Paz o entrar al pueblo de Todos Santos. Si ustedes entran al pueblo de Todos Santos, van a salir a esta carretera y van a poder ver estos lugares con las dulces regionales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!